La superficie de la tierra está literalmente rota. Las grietas de la corteza terrestre conocidas como fallas pueden recorrer cientos de kilómetros. Estas fallas son a menudo los lugares en los que suceden los principales terremotos, y esto provocado por la deriva que experimentan las placas tectónicas, estas que cubren la superficie de la tierra. Lo que estás viendo en pantalla es la famosa falla de San Andrés, una de las fallas más largas y más activas, famosa por producir grandes y devastadores terremotos. Cuenta con una longitud de aproximadamente 1.286 kilómetros, alcanzando los 15 kilómetros de profundidad. Cruza a través del estado de California en Estados Unidos y de Baja California en México. Se estima que el deslizamiento lateral en el sector central de la falla es de unos 25 milímetros por año, mientras que en otros más alejados de la misma, llega a los 30 milímetros por año. Estudios revelan que en los próximos 50 mil años, la península de Baja California se separará de México y convertida en una isla, se desplazará hacia el norte, calculándose que llegará frente a Alaska en unos 50 millones de años. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.